Queda ya pocos días para que el cole termine y nos vamos a ver muy poco. ¿Eso quién lo ha dicho? Paco, escucha un poquito antes de abrir tu bocaza. Eso no lo dice nadie. Es un hecho. Dejaremos de vernos todos los días. Puede que las mamis nos lleven al parque y nos encontremos, pero no siempre. ¿Y qué se supone que tenéis pensado que hagamos? Yo propongo hacer el club de los bebés. Así podemos vernos todos los días. ¿Y qué haremos en ese club? No sé. Algo así como un campamento de verano. ¡Claro! Los papis tienen que seguir trabajando y a nosotros nos llevarán con los abuelos, con las niñeras e incluso a una guardería de esas que nos cierran en verano. Pero si tenemos un club del bebé, podemos estar juntos todo el verano. No entiendo nada. ¿Quién nos va a cuidar? ¡Luna Junior! ¿Y dónde hacemos el club? En la casa del árbol. ¿Entonces todos de acuerdo? Habrá que preguntárselo a mi hermana Luna. No sé si ella va a querer pasar las vacaciones con nosotros. Y tenemos que convencer a los papis de que estaremos bien en nuestro club del bebé. ¿Vosotros forever os apuntáis al club del bebé? Por mandarnos vuestras solicitudes a través de vuestros likes y para sellar nuestra amistad, suscribiros tocando la campanita. Así os avisarán de que hay nueva aventura. Pues vamos a organizarnos. Unos que vayan a hablar con los papás, otros a limpiar la casita de árbol y otros que hablen con Luna Junior. Vamos, nos vemos en la casita del árbol. A ver, Renacuajos, ¿de qué queréis hablar conmigo? Hermanita, la pandilla Chupete no quiere separarse este verano y hemos creado el club de los bebés. Nuestro cuartel va a ser la casita del árbol. Y queremos que nos cuides tú. Pero, ¿pero vosotros os habéis vuelto locos o qué? Yo tengo muchas cosas que hacer este verano. Me voy con mi pandilla de acampada. No, no contéis conmigo. Lo siento chicos, otro año será. ¿Así de tajante? Bueno, digamos que mi hermanita es muy clarita. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntaremos a la abuela Tonina. Buena idea, Ismael. No sé qué están tramando los bebés, pero están limpiando la casa del árbol. Pues poco la van a utilizar en el verano porque cada uno se tendrá que ir o bien con los abuelos o Alma con su papá. Bueno, mientras hacen eso estarán entretenidos. Hola, mamis. No a lo que vengáis a pedir. Espera, Sara. Dejémosles hablar. ¿Qué queréis? Mami, queremos pasar todos los bebés las vacaciones juntos. Y hemos creado el club de los bebés. Y nuestro cuartel será la casita del árbol. Y hemos pensado que la abuela Tonina nos cuide, ya que mi hermana dijo que no. ¿Ves cómo la respuesta es no? Lo siento chicos, pero el verano ya sabéis qué pasa. Toca despedirnos. Esto va a ser una negociación muy dura. Chicos, esto va a ser complicado. Las mamis se niegan a dejarnos pasar el verano juntos. Y mi hermana se ha negado a cuidarnos. Total, que no tenemos nada. Sí que tenemos. La casita de madera ya está lista. Y ahora iremos a convencer a la abuela Tonina para que se quede con nosotros. Vamos, trillizas. A ver si nosotras tenemos más suerte. ¿Qué os pasa a vosotras que andáis merodeando por el jardín? ¿No estaréis soltando a mis gatos? No, Yaya Tonina. Queremos contarte una cosa. Vaya, ¿queréis que os guarde un secreto? Más bien, queremos que nos cuides este verano para que no nos separen. Hemos creado el club de los bebés y nuestro cuartel es la casa del árbol. ¿Qué dices abuela Tonina? ¿Aceptas? ¿Y vuestras mamás os dejan? No, no aceptan. Pues sabéis una cosa, que a mí me parece una buena idea. Yo acepto cuidaros. Ea, así llevaré la contraria a vuestras mamis. Bien, una cosa conseguida. Yo no lo veo mal, pero a ver, chicas, vosotras veréis. A mí me parece genial que pasen el verano juntos. Alma tiene que irse con su papá por lo menos una semana. No creo que doña Antonia aguante todo un mes con ellos. Yo tampoco lo veo. Estarán mejor con sus abuelos aunque cada uno esté en distintos lugares de la ciudad. A ver qué pasa en esta reunión desubicadas. Es que no habéis entendido que para vuestros hijos es muy importante estar juntos y hacer un vínculo de amistad duradero en su cuartel y en su club de bebé. ¡Guau, doña Antonia! Parece una política queriendo convencernos de algo. Pues claro, descerebrada, esa es la intención. Los bebés van a estar viviendo el verano con sus amigos y eso es muy enriquecedor. Sí, yo lo entiendo, pero Alma se tiene que ir con su padre. Que se vaya al otro mes, no separéis a los niños dos meses, eso es mucho releñes. Luego diréis que han estado dando un verano con mucha rebeldía. Vamos, decir algo que yo tengo que ir al club de mis bebés y darles una buena o una mala noticia. Depende de vosotras, malas madres. Yo por mi bien, creo que se lo pasarán muy bien juntos. Está bien, dejémosles hacer ese club de bebés. Yo convenceré a su padre de que se la lleve otro mes. Ay, no sé, ¿podrá con todo doña Antonia? Vale, majas, voy a decirles a los bebés que tienen su club de bebés aprobado por unanimidad. Verano todos juntos. Chao, bacalaos. A mí no me ha dejado terminar. Pues ha dado por hecho que estás de acuerdo. Anaís, guapa, hay que ser más rapidita, hija. Estoy un poco nerviosa. No sé si mami habrá dicho que sí, con lo chula que nos quedó la casita del árbol. Ya solo podemos esperar a un sí, si no presionaremos hasta conseguirlo. Tenemos que repartir las tareas, ¿quién limpiará? ¿Quién organizará los juegos? Tenemos que preparar luego alquitalqui. Hay que esperar a que llegue la abuela Tonina. Si nos dicen que no, de nada habrá servido en nuestra organización. ¿Este es el club de los bebés? ¡Sí! Pues poner atención, ¿prometéis hacer y conseguir obedecer a la miembro más mayor del club? ¡Sí! Pues en estos momentos yo declaro abierto el club de los bebés. Pandilla Chupete, el verano es vuestro. ¡Yupi! Tomate. ¡Bien! ¡Ay, Rénica! ¡Muy bien, pandilla! Nos organizaremos de la siguiente manera. Dormiréis en sacos, nos despertaremos sobre las 10, desayunaremos, los dientes bien limpios, haremos los deberes y después una hora de juegos en la piscina. Daremos de comer a los gatos y los cepillaremos. Buscaremos perritos abandonados y los llevaremos al refugio. A continuación, otra hora de juegos en la piscina, comida, siesta y por la tarde ocio libre. Vosotros elegiréis qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién hará la comida? Unos días yo y otros días cocinaremos juntos. ¿Y quién irá a la compra? Compraremos todos juntos por internet. ¿Alguna pregunta más? ¡Qué queremos, abuela Tolina! Y yo a vosotros, bebés. Vamos a demostrar a las mamis que sí se puede. Muy bien, mi bebota. Hoy es tu primer día en el club de los bebés. Espero que te lo pases cañón. Estoy segura de que sí. Mami, si recogemos algún perrito abandonado, ¿podemos quedárnoslo? Muchas cosas me estás pidiendo tú. Ya veremos. Pero que no sea muy grande. Eres una mami genial. Ay, Dios mío. ¿Qué haría sin ti? Vamos, Ismael. Vas a llegar el último. Estoy muy nervioso, mami. Hoy voy a dormir en la casa del árbol. Oye, Renacuajo, ten cuidado con el señor búho que por las noches va a quedarse allí. La casa del árbol también es su cuartel. Guachi, lo tomaremos como nuestra mascota. Pórtate bien, te quiero. ¡Te queremos! Y yo a vosotras también. ¿Todo el mundo listo? Listos y preparados. Posadlo muy bien y haced muchas fotos. Yo iré a veros de vez en cuando. No, mami. Prohibido mamás y papás. Está bien, os veré con los prismáticos. No podrás. Van en nuestras mochilas. Vale, cualquier cosa me llamáis. Divertidos, os quiero. Te queremos, mami. Ay, mis niñas, ya que mayores sois. Vais a pasar el verano con vuestros amigos. Mami, la casa del árbol está cerca de aquí. Sí, lo sé, pero parece que os fuerais muy lejos. Estaremos bien, mamá. Te queremos. Y yo a vosotras. Muy bien, chicos. Todo el mundo a divertirse. Que viva el club de los bebés. Larga vida a los videojuegos y corazones para todos los niños del mundo.